Buenos días para todos y cada uno de ustedes, señores, cumpleaños de esta vida. Mi gran gusto es que la comunidad es un punto extraño agradecer a todos los profesores porque la verdad es que por ustedes y a ellos que hicimos la estrecha estudiar estamos logrando una alegría y una felicidad que tenemos hoy porque cuando los estudios de diputados se les puede dar el estudio de todos los hijos sacan los niños y llegan a los mayores, los mayores que se lleguen trabajando. Se me da la oportunidad a poder ganar mil, mil gracias porque de aquí, con no llegar cada dos años, ya tengo los cuatro hijos graduados. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, niños, jóvenes. Les digo que sigan adelante, pero ustedes este año no hay el día de poder de la base, que no lo dejen ahí, sigan adelante por el esfuerzo que nosotros decimos como padres, ustedes como estudiantes, trabajar, venir a estudiar las acciones que les toca cuando estamos lejos porque yo estoy en la comunidad de Andalucía, resguardo a la montaña. Y entonces, pues eso es más como la... la montaña de premios de mediadora, es para mi participación, pero... profesora de aquí, y mi papá, y por todo. Es un incógnito porque lo generan y me hacen de aquí, no venía a preparar, pero me siento muy feliz, señores, papi, que Dios los bendiga, les deseo una feliz mañana, pero bueno, lleno de las medidas, para todos y cada uno de ustedes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sabemos que todas las personas que se están allí, que tienen que ir a tomar el micrófono, pero no hay que ir a el micrófono. Es un fin de yunas, un proyecto por eso. Todos tenemos un oportunidad, todos tenemos una posibilidad, y a todos tenemos una oportunidad para expresar nuestro ser. Lo que les llamó Carlos es filosofía abierta. Cada uno de nosotros tiene mucho todavía por vivir y por hacer. No nos podemos quedar extrañados. Somos seres dinámicos, somos seres crecientes, somos seres espirituales que todos los días tenemos algo que dar. Ya para el cielo, a nuestro acto, vamos a ser de prueba de tu forma, a la papá de Mayra, para que nos llegue a su hogar, para que no se nos quede por aquí en la oficina, algo tan maravilloso. Gracias. 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 Así es esto. Felicitaciones a todos de parte de toda la institución creo que que tenga una salida armada y que el 2020 nos traiga cosas muy bellas. Y que el futuro y el camino y los sueños jamás se detendan. Feliz día a todos y vamos a celebrar, ahora sí, con nosotros vamos a poder irnos a vivir a la ciudad. Gracias. 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 se van a acabar con el fin para el recuerdo y que nos vamos a ir a la investigación de la pandemia nos preparamos hoy para que lancien vivencia a la vida pero, vayan a malo tranquilos yo primero voy a echar un discurso jajaja las cuatro la prueba es con el programa de los de los suscensos es la edad de los de los que hay con la prueba además de la madre que hay con sus mayores docentes y Y, en este lado, ustedes van a imponer que no se me pueden hacer de dejar en el celular. ¡Preparados! En esta vez, hoy en día de la República de Colombia, y en presentación del Ministerio de Educación Nacional, doy la primera vez en el Parlamento de la Universidad de Ciudad de México. ¡Gracias, señor! ¡Les digo! ¡Felicidades con el suelo! ¡Más bien, gente! ¡Gracias! ¡Felicidades con el suelo de todos! Nuevamente, que tengan su cuerpo aquí, adelante. Segunda, se quita la palabra de la Secretaría de Educación para la muerte y el Procaso de Ecuador. Segunda, se quita la palabra para que llegue a su cuerpo, en el medio de la Ciudad de México, le traigo a su cuerpo, le traigo a su cuerpo que llega con el número de productos, como un sueño de medicamentos, se que viene ahí y, por favor, no hay que decir que no. Voy a ser. Cuando la doctora regresa a la granja, ¡Si hay el suelo de cada uno, se suele...